La madre de todos los vicios penitenciarios y carcelarios en Colombia se llama el hacinamiento carcelario. Ese hacinamiento es la base de la corrupción de las cárceles, es la base de los problemas de salud, de alimentación, de la violación constante de derechos de los internos e internas de nuestras cárceles en el país. Y es la base de las reyertas y problemas que a diario se presentan, como las presentadas el año pasado en la cárcel modelo de Bogotá que dejó 23 internos muertos. Ayer, en la cárcel de Palo Gordo, en el patio 3, se presentó una reyerta de los... Allá hay dos grupos en ese patio. Uno que llaman los presos políticos, que son miembros de la guerrilla del ELN, y los llamados presos sociales, un nombre bien particular, por cierto, que son los condenados por delitos comunes, como son el homicidio, en fin. Bien, estos señores llamados sociales, según me comentaron, no están de acuerdo con la forma como estos señores del patio manejan el patio. Y entonces se presentó ese interés de querer quitarles ese poder. Hubo 10 heridos, 3 de ellos de gravedad. Es una situación que me parece muy delicada y que precisamente tiene como base el hacinamiento carcelario. Porque si no hubiera hacinamiento carcelario, sencillamente estos señores de los presos políticos estarían solos en su patio sin ningún problema y seguramente entre ellos no habrían ese tipo de reyertas. Pero, como tienen que meter a todo el mundo, porque no caben, en este momento precisamente la cárcel de Palo Gordo tiene 360 internos de más como sobrepoblación carcelaria, con datos verificados al día de hoy. Un hacinamiento promedio del 23%, o sea, está por encima del índice nacional. En fin, es una situación muy delicada. Pero el recado de todo esto también es que a raíz de ese problema que se presentó ayer, como son miembros de la guerrilla del ELN, a mí me llegó un comunicado en el que se decía que los internos le echan la culpa formalmente al INPEC por no haberlos protegido y evitado esa reyerta. Y que por ende se ha hablado de un plan pistola en contra de los funcionarios o guardianes del INPEC. Hay que hacer ver que para llegar o salir de esa cárcel, según me dicen, no la conozco, es bastante complicado porque es un sitio alejado completamente del casco urbano de Girón y pues es un terreno prácticamente montañoso, muy delicado y una situación que hay que ponerle cuidado formalmente. Dentro del tema del hacinamiento carcelario, también hay que hablar de otro tema que tiene que ver con los contagios. Esos contagios del virus, del coronavirus, se llevó a muchas situaciones negativas en las cárceles, muertes, 116 muertes a nivel nacional. Aquí en Amodelo se presentó uno. Y ahora para colmo de males, como digo yo en broma, en broma seria, el niño que llore, la mamá que lo golpea, además del coronavirus que ya hay, que si hay todavía en la cárcel en Amodelo hay dos contagiados, se presenta un brote de tuberculosis. Una situación muy delicada que obviamente tiene que ver con la situación de salubridad que tiene esa cárcel, y obviamente con el tema del hacinamiento carcelario. Esa es la situación actual de nuestras dos principales cárceles de Santander, la cárcel de Palo Gordo y la cárcel modelo. Estaré informando más al respecto. Muchas gracias, muy buen día.